Puedes estar de ese color. Buenas tardes con todos, en esta ocasión nos encontramos en el Cantón Píllaro, a las afueras de la unidad educativa Mariscal Sucre. Y este es mi trabajo, mi nombre es Santiago Medina y vamos a hacer unas cuantas preguntas a quienes van saliendo acerca de la encuesta de la consulta popular. Bueno, aquí nos encontramos con el señor Néstor Bonilla, candidato alcalde del Cantón Píllaro. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Me podría decir si conoce qué significa la pregunta número 3 de la consulta popular? No tengo profundidad acerca del contenido de la pregunta número 3. ¿Me podría decir algún dato de su candidatura, por favor? Sí, mi participación es por la línea unidad popular, Lista 2. Estoy participando como candidato a la alcaldía, conjuntamente con el equipo de candidatos para las consejalías urbanas, rurales y seis de las siete juntas parroquiales que están participando en el Cantón. ¿Y me podría ayudar, por favor, con alguna propuesta suya? Una de las propuestas fundamentales que considero es expresar en primera instancia los mecanismos de trabajo que se van a llevar a cabo desde la alcaldía, con los barrios, con los cabildos, con las comunidades, con las juntas parroquiales. Esto en vista de que muchos de los actores políticos han generado ciertas propuestas que a mi punto de vista son ilusorias y hasta demagógicas. Es decir, yo considero que un candidato debe de expresar cuál va a ser el mecanismo de trabajo, de qué manera va a articular los diferentes niveles de gobierno para lograr una proyección, una planificación y una ejecución, obviamente con una priorización de obras en los diferentes sectores. Muchas gracias. Y la última, ¿cuál es la pregunta de la consulta popular que a su parecer es más importante? La reducción del número de asambleístas. Considero que hay una excesiva participación de asambleístas dentro de provincias que poblacionalmente son pequeñas y que únicamente deberían de tener a máximo de uno a dos representantes. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista. Bueno, aquí nos encontramos. Si me ayudara, por favor, con su nombre. Claro, me llamo Ángel Emiliano Álvarez Autist, de aquí del Cantón Pizarro. Ya. A ver, ahora vamos a continuar con la entrevista. ¿Conoce lo que significa la pregunta número 3 de la encuesta de la consulta popular? Aulito, de cierta ciencia cierta, no sé si estoy equivocado, pero creo que es la disminución de candidatos a la asamblea por provincia por un número de 250 mil habitantes por el número de cada, perdón, de otra vez debundando, de cada provincia. Yo creo que ese es un sí, un no, dependiendo de la conveniencia de cada persona, ¿no? Estamos muy seguros de que disminuyendo el total de candidatos daríamos una ayuda muy grande porque decimos que hay tanta gente en la asamblea que no sirve para nada, que están en puestos que por ser famosos, por ser conocidos, muchas de las veces se encuentran ahí. Entonces yo creo que la disminución de ahorita de ser de 130 a alrededor de 100 estaría súper bien. Pero ahí también hay algo, una trampa en la pregunta, ya que estamos disminuyendo la posibilidad de tener candidatos o de mayoría de votos en provincias tanto como Tunguragua. De tener 5 o 6 que tenemos como ahorita, pasaríamos a tener solo 4. Es una disminución muy grande a provincias como Cotopaxi, que van a tener muchísimos más candidatos, ya que ellos son millones de habitantes en su provincia. Ya, muchas gracias. De ahí, ¿conoce algún dato importante de algún candidato a alcalde del Cantón Pillarón? Sí, yo conozco la realidad que estamos viviendo dentro de un plan político porque soy parte de Solidariamente Lista 63, quien está a la cabeza de nosotros, Jorge Luis Lara. Él se fija mucho en los jóvenes, creo que uno de los inconvenientes, muchos de los casos de hoy en día de los candidatos, es ver por su conveniencia, buscar un atajo de engañar a la gente para tener un voto. Jorge Luis Lara está convencido de los jóvenes, está con planes importantes para los jóvenes. Es más, dentro de sus candidaturas para concejalías, está también teniendo a un joven de 23 años como candidato rural. ¿Alguna propuesta de algún candidato a lo mejor? Justamente estamos hablando de darles ese espacio a los jóvenes. Jorge Luis Lara tiene como plan la creación de la Casa de la Juventud, donde va a ser un espacio para que los jóvenes se sientan conformes de ir, de estar, de estar presentes, porque va a haber muchos espacios para su distracción. Obviamente con la intención de que tengan un espacio para poder desarrollar sus actividades, exponer todas sus habilidades, destrezas que ellos tengan. Porque últimamente vemos que los jóvenes están perdiendo mucho en vicios, que capaz son los que tienen al alcance. Es porque también no existen lugares donde ellas se pueden entretener más que salir, estar con sus amigos, quién sabe, caer en vicios. Y creo que uno de los planes que Jorge Luis Lara se está poniendo hoy de acuerdo es la creación de la Casa de la Juventud. Ya, y última pregunta. ¿Cuál es la pregunta de las 8 de la consulta popular que a su parecer es más importante? Te voy a ser muy sincero, no tengo muy claro, la verdad. Justo hoy en la mañana, también por una de las ayudas TikTok que hoy podemos encontrar como jóvenes, creo que también es lo más cercano. Sabiéndolo utilizar como hoy en la mañana, yo tuve la oportunidad de ver una persona que nos aclaraba un poco. Me parecía muy particular la desaparición de partidos políticos que no lleven ni un 1.5% de personas que estén afiliadas. Me parece algo prudente porque la verdad hay partidos que solo buscan el beneficio de coger el dinero para hacer solo campaña y sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de llegar. Me parece una buena oportunidad también de poder alejarnos de esos partidos y poder hacer con seriedad las elecciones para que la gente que sea más calificada esté adelante. Muchas gracias por su participación. De nada. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Disculpen, ¿podría ayudar con una entrevista, por favor? Ah, ya, claro. ¿Podría ayudar con su nombre, por favor? Me llamo Eric. Claro. Primera pregunta. ¿Conoce lo que significa la pregunta número uno de la consulta popular? Sí, es del tema de la extradición de los presos, ¿cierto? Sí, sí. Estoy a favor. Ya. ¿Conoce algún dato importante de algún candidato a alcalde del Cantón? Dato como tal no, pero he escuchado todas las propuestas, como que sí me he informado un montón sobre cada uno de los candidatos, etc. Y nada, pues ya vine sufragando, ¿no? Esta no es mi mesa, pero vine sufragando en otros lados, sí, claro. ¿Conoce alguna propuesta que le parezca interesante de algún candidato? Sí, creo que la propuesta de Jorge Luis Lara es de las más interesantes que hay, es el plan Crecer. Entonces, sí. Ya. ¿Cuál es la pregunta de la consulta popular que a su parecer es más importante? No sé si alguna de las preguntas sean importantes como tal, porque creo que es un gasto que se podría estar utilizando en otras cosas, en educación, en cultura. O sea, creo que la facultad que tienen los asambleístas para tomar decisiones debería quedar en eso. No debería gastar más papeletas, más millones de dólares en hacer que la gente decida. O sea, para algo decidimos hace cuatro años tener asambleístas, ¿no? O sea, otra vez estamos decidiendo, como que me parece, más allá de las preguntas como tal, creo que me parece idiota el tratar de, no sé, gastar dinero pero mientras hay gente a la cual le pagamos para que haga ese voto. Bien, muchas gracias, ¿no? Terminamos la entrevista. Gracias. ¿Cuál es la que le puede ser más importante? Más importante, a su parecer. La de la extradición. La de la extradición. Esa sí, es importante. Esa. ¿Conoce algún dato importante de algún candidato a alcalde del Cantón? Sí, Carlos Criollo. ¿Y cuál es la propuesta que le da? Cambio turístico, cambio educacional, cambio de seguridad a Pillarro. Es lo que necesitamos más del turístico, ¿verdad? Claro, claro. Y la última, si me podría dar. ¿Cuál es la pregunta de la consulta popular que a su parecer es más importante? La de la extradición. Esa es la más importante. Porque eso tiene que ver mucho con convenios internacionales y cuestiones de juzgamiento aquí en el país, de algún tipo de delincuencia organizada especialmente. Claro. Muchas gracias y si me ayuda con su nombre, por favor. Javier Freire para servirles. Hasta luego, ¿no? Tras haber conocido los puntos de vista de cuatro ciudadanos del Cantón Pillarro, vamos a ver un punto de vista del Cantón Ambato. Primero, si me ayuda con su nombre, por favor. Buenas noches. Jaime Merino es mi nombre. Vamos con la primera pregunta. ¿Conoce lo que significa la pregunta número cuatro de la consulta popular? A ver, la pregunta cuatro está relacionada con los movimientos políticos que existen en el país. Y yo pienso que se debería aprobar el sí, puesto que me parece bien que al menos el 1.5% de la población, de la jurisdicción, tiene que estar empadronada y que el Consejo Nacional Electoral sea de quien vaya revisando que los actos, que todos los registros estén en orden. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Conoce a lo mejor algún dato de algún candidato alcalde del Cantón Ambato? El ingeniero Luis Amoroso Mora anteriormente ya fue alcalde, hoy está optando por la reelección. Además, lo que me gustó mucho de él fue que en la anterior administración continuó con el plan de gestión, con el plan que venía para Ambato, el plan 2020, que fue construyendo los intercambiadores, las plazas, los mercados, todo eso continuó con el trabajo, además de que fue lector de la Universidad Técnica de Ambato. ¿A lo mejor alguna propuesta que tenga ahora el ingeniero Luis Amoroso? Bueno, lo que me llamó también la atención es en cuanto a lo que venía relacionado al comercio informal, porque Ambato va a ser una ciudad muy comercial. Es obvio que va a haber mucha gente informal, los vendedores informales que afectan mucho al comerciante que está debidamente catastrado, que paga sus impuestos. Entonces, él estaba, me parece, con un plan que quería regenerar, ampliar las ferias libres, darle más vida a los mercados. Y por último, ¿conoce a su parecer cuál es la pregunta de la consulta popular más importante? Bueno, todos creo que son importantes, pero la que me llama mucho la atención a mí es la pregunta número ocho, que viene relacionada, que el gobierno, el Estado va a compensar, me imagino que económicamente, a los pueblos, a las nacionalidades que contribuyan con el medio ambiente. Entonces, esa es la que me llama mucho la atención. Bueno, muchas gracias, esta ha sido la entrevista.